Muy buenas, en el capítulo anterior debemos destruir una enorme plataforma de perforación que está provocando terremotos en la región. Continúo con el capítulo 28 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Completada, tormenta en la distancia. Vale, la nueva, dos puntos de habilidad que no me sirven para nada. Caída de los arcos, una cuenta de collar que no los estoy mirando. Vale, y la nueva misión. Está activado todavía. Están todas estas cuentas. Los objetos perdidos. Vale, ¿ahora qué puedo hacer? A ver, ¿alguna misión? Una de estas, por ejemplo. Sabores del pasado. Reizu está preocupado por Setral. Lleva de mal humor desde que desapareció el puesto comercial. Habla con Reizu, que está en el campamento de asiento tortuoso. Está ahí y voy a examinar toda esta parte. Así que puedo viajar ahí. Viaje rápido. Vale, a ver. Todo esto lo he hecho. Aunque aquí se ve que hay cosas. Incluso aquí, aquí hay algo. Vale. Puede ser toda esa zona. Pero bueno, me dirigiré directamente a la misión y luego cuando la termine, me daré una vuelta por aquí. ¡Qué alegría verte, Tormenta! Tenemos un problema. Las explosiones que arrasaron los arcos han provocado una actividad sísmica colateral y pinta muy mal. El crudo borbotea por todas partes y se está cargando algunos ecosistemas. ¿Qué puedo hacer? ¿Venir a ayudar? He traído un equipo a investigar una de las fisuras y la RDA ya está aquí. Les hemos dado una pista falsa para poder examinar sus sensores, pero tengo que darme prisa. ¿Cómo? ¿Que estás fuera? ¡Sí! ¡Y me muero! ¡Me miedo! Espérame, fría. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡H require! ¡Ya voy! ¡H ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Aquí no nos quedan balas, ¿eh? ¡Sí! ¡Son nuestros! Vale, ¿por qué me ha cambiado automáticamente la misión? Esta es la misión principal, no me interesa. Iba por aquí. Iba por aquí. Nuevo campamento. Asiento tortuoso. Primero voy a mirar la cesta, a ver lo que quieren. Quieren néctar de omigas lucanidas suprema. Y eso no tengo, ¿verdad? Lo que ha pasado, quería ser un cantor gutural. No. Hay que valorar todas las opciones que ofrece EIWA. Vale, ¿y ahora qué? Antes era más sencillo. Aquí. Este tiene que ser Reizu. Es que es tan... Si puedes, si tienes un momento para ayudar con... Sí, para ayudar a mi amiga. Sí, para ayudar a mi amiga. Teníamos un puesto comercial aquí. Era la alegría de Setral antes de que lo cerrasen. EIWA no habla del pasado, pero sé que ocupa sus pensamientos, sobre todo ahora. Imagino que Fer a un Sarenthul le ha fraecho recordar esos tiempos. Entiendo. Hace tiempo que no viene nadie de otros clanes. Pues sí, el puesto comercial de Setral era un punto de encuentro. Fue na comida y cefida. Y mejor compañía. Nuestro Khan Epe tenía mucho éxito entre los cansados viajeros. Espera, claro. Podrías fuscar a nuestros amigos Aranaje y Ceswa y yefarles nuestro famoso Khan Epe para intercanciarlo por algo para Setral. Y ya estoy imaginándome la cara que fa a poner. Es perfecto. Relún y Kin. Son los mejores especialistas culinarios de sus clanes. Así safrán apreciar lo que es un buen Khan Epe. La mejor confinación de seta, de sal, fía y néctar. Vale, nueva receta aprendida. ¿Qué es? No me lo marca. Aquí. Khan Epe. Eres inmune a las quemaduras. Y infliges un 40% más de daño con sigilo. Eso es lo que te da el Khan Epe. Baja el honfro para apuntar mejor. Vale, se ha dividido en dos la misión. Ahora tengo que hacer dos canepes de esos. Y dárselos a Kin y a Relún. Pero a la vez, tengo esta nueva. Busca a miembros rebeldes de los Kametire. Ayuda a Reizu a restablecer el puesto comercial. Encuentra a Takari y habla con ella. Vale, la de Takari. No me la marca en el mapa. No sé por qué. Voy a probar esta. Necesito Z de salvia suprema y néctar de hormigas lucánidas suprema. Y además también necesito el néctar de las hormigas para entregárselo. Para entregarlo aquí. En este asentamiento. Así que necesito tres de néctar. Vale, fijar materiales. Z de salvia. A ver si tengo alguna... Recuerda, con zeta de salvia y néctar se hace un canepe estupendo. Así. Busca a los expertos entre los Arana G y Ceswa. Vale. Según esto, las mejores zetas están cerca de la zeta dragón. Voy a saber dónde están las zetas dragón. Voy a buscar o flora la zeta dragón. Si están aquí. Aquí está, zeta dragón. Aparece más habitualmente en cuevas repartidas por toda Pandora. En cuevas. No son fáciles de encontrar las cuevas, eh. Vale. Voy a ir ahí. Luego aquí. Luego a esta zona activaré todo esto. El problema es que el mapa no te dice aquí hay una cueva. No te lo dice. Y vete tú a encontrar una cueva ahora. te gusta, ¿verdad, Tormenta? Vale, mira, esto que... lo que sea es una espiga de campana y parece que estoy en una cueva. A lo mejor tengo suerte. que rabia me da no poder marcar la zeta. No, no se puede marcar. se supone que la zeta dragón en cuevas repartidas por toda Pandora. No me dicen ni que estén ni en una zona específica ni en un bioma específico. Hueso denso. Hueso denso. Que también estaban en las cuevas. Es verdad. Vamos a ver dónde estaba lo del hueso. No. Hueso denso supremo. Mira, este me vale. Ahí, justo ahí. Raíz de espora no me suena no me suena y esto es zeta de salvia no era eso lo que tenía zeta de salvia pero esto no me vale esa no me vale me vale que sea suprema hay un nido de hormiga lucanida allí voy a ir a ver voy a ir por probar por si acaso 11 12 13 14 14 20 20 21 Vale, ¿ahora cómo salgo de aquí? Con la niebla ya no sé dónde está la salida. Es que yo creo que llegué desde arriba, ¿no? Aquí. Esto no me vale. Así. Antes se parece a hablarme sin decir nada. Y aún así nos dices lo que has oído. Para el KAN EP. Vale, falta otro. Tengo que hacer... Ah, mira, me dio dos. Pues ya está. Las tengo los dos. No, faltaría otro porque... Necesito hacer esta misión. La misión de entregar al clan. Otro más. Lo que pasa es que la misión de entregar al clan... Sí, también es suprema. Vale, pues ya está. Necesito otro. Este no tiene. Este no tiene. Me vale. Y unos cuantos. Uno de estos tiene que valer. En cierto modo, las máscaras y los danzantes se parecen. Hablan sin decir nada. Y aún así nos dices lo que has oído. Este creo que no hay, ¿no? Es el que acabo de recolectar. Y no hay ya. Tampoco. Tampoco. No, mira, es que el único válido es este que está aquí. Tampoco. 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 Solo uno. De todos los que había, uno. Ese sí. Este me vale. Dime que hay uno dentro. O es el mismo que yo recogí antes. Es el mismo de antes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan pesados? ¿Por qué queréis morir? Es el mismo de antes. Ese también, mira, no. No puede ser el mismo de antes. Ahí, ahí. Recolectar. Ya está. Vale, ahora me haría falta... Esto lo voy a quitar. Ahora me hace falta Z de salvia. Esto está complicado. Que también están en las cuevas. Vale, mira, ya que estoy cerca de aquí, voy a activar ese laboratorio. Voy a ver qué son estas dos cosas. Intentaré destruir esto. Activaré este campamento. Y ya está. Laboratorio de recoveco muscoso. Activarlo aquí. Activo también aquí. Las dos líneas se unen aquí. Ah, no, faltan son tres. Hay otro más. Y ya van. Hola. Quería decirte algo. ¿Qué ha pasado? Nada, todo bien. Bueno, bien tampoco, pero no fatal. Dejémoslo en un poco mejor que fatal. ¿Hay alguna noticia? O... Jin-Jan ha terminado el espacio conmemorativo en el que trabajaba y nos vamos a reunir. Le gustaría mucho que lo vieras. Ven a la base cuando puedas. Vale, nueva misión, el muro conmemorativo. ¿No la teníamos ya hecha? Eso era en otro sitio. Tenemos dos muros conmemorativos. Vale, ahora aquí. ¡Vamos a ver! ¡Hotar! 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 Es un vigilabrotes que no me sirve de nada Unco de barranco pálido, de la mejor calidad Este es súper complicado de conseguir lo mejor, ¿eh? Es de la mejor calidad, pero para conseguir la máxima calidad de 56 puntos Hace falta que haya un huracán Si no hay un huracán, no sirve No es de la mejor calidad que puedas conseguir Vale, a ver, ¿qué conseguimos? Aquí tiene que haber algo Ahí está Una espiga de campana que parece que está dentro de la roca, ¿verdad? No, no exactamente dentro de la roca No me concentro Ey, no me digas que hay otro aquí Hay otro Otro bicho ¿Por qué no puedo concentrarme? Porque viene el bicho ¿Dónde es? Voy a marcar Ahí hay un bicho Vale, a ver si puedo ganarle Cerca Pero no sé por dónde No está haciendo ruido Por el aire ¿Qué bicho será el mismo? Todos los bichos estos son los mismos Creo que era un Thanator, me parece Estás Ya no me cuesta tanto matarlo Thanator del bosque del musgo blanco Gracias por estos dones Hueso de Thanator Lo que te da es muy bestia Hueso de Thanator de 181 puntos de daño Hueso de Thanator de 83 de salud Hueso de Thanator de 181 puntos de daño Esto es para fabricar propulsor de lanza Entonces si me voy aquí Voy a las lanzas Al propulsor Dice cualquier hueso Con ese Con ese hueso Construimos Este propulsor Y solo con el hueso Ya te da 181 puntos de daño Y el que yo tengo ahora 184 El que tengo ahora Así que casi igualo Con solo un hueso Casi igualo el daño del que tengo ahora Ese hay que hacerlo Tengo que hacer ese Ya tengo el hueso Cualquier junco Y cualquier fibra vegetal Vale A lo que iba Estaba buscando Pues La seta Seta de salvia No sé si llevarme un junco de esto Material de fabricación de armas Vale Yo quiero un arco pesado Este Cualquier junco Este junco me valdría No es el mejor Porque no hay un huracán Pero son 51 puntos de daño Esto que me está marcando aquí No Ah, esto es del vigilabrote Niña No me sirven Va a estar muy complicado Encontrar el Ah, sí Va a estar complicado A no ser que me ponga a mirar Espiga campana Eso ya lo miré Algún retoño O una espiga Una espiga campana Que ya haya recogido Y que sepa que está dentro De una cueva O algo Por ejemplo Este Este tiene pinta De que está fuera Vamos Campamento Pinos protectores Esta gente Que es lo que quiere Quiere fibra de flor De niebla suprema Ahora voy aquí Voy a intentar destruir Esa fábrica Hora de visitar A los ancestros En marcha Tormenta Vale Estación del pico del hombro Tiene la pico del hombro A ver qué porcentaje vaya limpio. El 81% es limpio. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Ahí hay algo? Vale, un vigilabrotes que se ha activado ahí. ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Vale, está bien. Bien, modificador del rifle de asalto. 8% de daño a la RDA. ¿Ya está? ¿Por qué marca esto como exquisita? Como de la mejor calidad. Cuando este que está aquí te da un 15% más de daño a los enemigos marcados. Que marcar un enemigo es súper fácil. Pues no, este no me vale. Repuesto, balas... Nada más. Ah, no puedo hacer viaje rápido hasta ubicaciones contaminadas. Vale. Creo que no lo había visto hasta ahora. ¡A volar! Este rato está iluminando algo. ¿Por qué? Estará de rechupete. Está buscando. Ah, mira. Hay gente ahí. ¿Puedes verlo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Ya! Ahí vale. Ahí vale. Vale, voy a ir andando. No vaya a ser que tengan antiaéreo. A ver si este es raro como el otro que encontré. Puesto de perforación alfa. No, este tiene pinta de normales, ¿no? ¿En qué...? 17. ¿En qué nivel es? 17. Vale, inutiliza los controles de seguridad. Cierra la tubería de la planta de crudo y cierra la tubería de la planta de tratamiento de aguas residuales. Vale, eso último no tiene sentido porque se supone que esta gente son súper contaminantes. Entonces no deberían tener ninguna planta de tratamiento de aguas residuales. Esta gente tiraría el agua directamente sin tratar. Así que no lo veo muy lógico eso. A todo el personal de la base. Una nueva revesa de reclutas llegará para soparse a la lucha contra los naves. Ah, me he caído. Sube, sube, no sube. Cuidado con la torreta que estaba por aquí. Esa torreta. Otra vez me he caído. Y ya no veo por dónde voy. Otra vez me he caído. Otra vez me he caído. Otra vez mi Wantressa. Otra vez me cerca. No te vayas, quédate. Menos mal que son cegadoras, solamente. No te vayas, quédate. Esa torreta hay que destruirla, esa no, no hace falta. No te vayas, quédate. Vale. Una de las cosas que tengo que hacer está ahí. La otra allí y la última allí, vale, pues ya está. Primero aquí, luego aquí, luego ahí. No te vayas, quédate. No te vayas, quédate. No te vayas. 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 Veába rápido. Ahí sí llega. vale son dos centinelas dos torretas centinela vamos a por esto primero vale es la el tratamiento de aguas residuales es lo que acabo de destruir pero teóricamente esto es peor porque habrá todas las aguas residuales deberían soltarse al medio ambiente a ver si puedo destruir las torretas desde aquí eso es a ver la otra vale esto es vale primero hay que hackearlo para que se abra abajo ganado aturdidoras no no me interesa no la uso vale que más allí me puede destruir esta base de puñetas yo diría que no vale esto me va a lanzar hasta allí arriba vale el granadero fuera me queda ese no 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 sé me gusta Vale, creo que están todas. A ver si puedo recuperarla con munición. Esta no llega. La instalación está destrozada. Retirada. Recibido. Estamos en marcha. Vale, con esto tiene que estar ya cerca del 90%, ¿no? De limpio todo el ambiente. Modificador de guardabrazos. Vamos a ver. 28% de daño a animales frente a un 20% de bonificación de salud. Uf, quedó con el que tengo. Y modificador de tocado. Vale, el que tengo ahora da 10% de daño a puntos débiles y el otro 13. Pero, en contra, el que tengo me da 18% de resistencia a elementales y el otro 10%. Solo es un 3% más de daño a puntos débiles y pierdo 8% a daño elemental. Me quedo con el que tengo. ¿Lavación de quién? De Ángela Harding. General Harmore, lamento informarle de que la pacificación de los clanes en la frontera occidental está básicamente en un punto muerto. Esto se debe en gran parte a la tendencia del director Mercer a aprobar operaciones de extracción ateniéndose solo a los datos geográficos. Sin reparar en el componente estratégico o al posible nivel de represalias por parte de los nativos. Es más, las operaciones de Secob son su solución para todo. Y espera que erradiquemos toda oposición con los efectivos disponibles. Cada vez que le transmito alguna objeción, él me responde que solicite más tropas, como estoy haciendo ahora, a una sabiendas de que la petición será denegada. Es cierto que podemos solventar enfrentamientos puntuales, pero el avance constante implica destinar un porcentaje arriesgado de tropas a labores de vigilancia. Cualquier imprevisto podría echar por tierra la operación. Lo que me lleva a Alma Cortez y a la banda de guerrillas que ha improvisado y que se muestra cada vez más activa. No sabemos si reciben órdenes de Sully, pero yo abogaría por un despliegue temporal de excepción para expulsarlos de la selva de una vez por todas. No sabemos si reciben órdenes. Vale, a ver cómo va el mapa ya. Vale, aquí el néctar de hormigas no las tenía todas. Sí, sí, tengo cuatro. Entonces puedo entregar una. No, 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 no. Mira, podría entrar. Desde aquí. Podría ir al sureste, al sureste y hacer toda esta zona. Aquí hay un campamento, aquí hay unas instalaciones, aquí no sé lo que habrá. Ah, retoño, aquí hay un retoño, que no sé para qué me sirve ya. Aquí hay algo. Vale, y terminaría despejando una gran parte de esta zona. Me encantaría calentarme un rato. Oh, 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 oh. ¡Vamos! 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 Vale, este no se puede destruir Vale, este no se puede destruir Esta parte tiene que tener un nombre, es rara Vale, este no se puede destruir Ah, aquí hay algo ¡Woohoo! Está dentro de la montaña Aquí parece que hay una cueva O una entrada, no sé si... Simplemente pasa por debajo de la montaña O es una cueva, una cueva enorme Es raro que no me ponga ningún nombre aquí Ahí Ahí está No se puede destruir No se puede destruir Vale, esto se considera una cueva Para ver si hay zeta de salvia ¡Vamos! 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 Farn nublado. Hectar, pero es de la peor... Todo lo que hay aquí es de la peor calidad. Bueno, no, esto no tanto. Ah, no me molestéis. A ver. No vas a ir al agua, ¿no? A ver, déjame en paz. Pesados, que son muy pesados. Pero tiene la mejor... Es que vienen. No, 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 no. Este no. Pero el otro sí era los mejores dientes que tiene. Tiene dientes, cuero seguro. Ay, es verdad que aquí desaparecen todos. En cuanto... En cuanto se caen... Se los comen estos bichos. Hay que ser muy rápido para recolectar. Y hay otro. Vale, pero lo que estoy buscando, no. No hay... No encuentro las setas estas. Cerca de las setas dragón. No he visto ninguna seta dragón. No, 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 no. La verdad es que el diseño del juego es espectacular. Hay lugares que son un espectáculo. Vale, a ver, la espiga ya la tengo. Voy a ir aquí. ¡Vamos! 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 Vale, yo no tengo de eso, ¿verdad? Tienes razón. Parece apropiado para gente tan destructiva. Pintura. Quedaban dos, me parece. Espero que no me pida más, porque lo de las pinturas es un rollo. ¡Vamos, Flux. ¡Vamos! ¡Gracias! Música 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 Vale, ya está Los centinelas de piedra Vigilando imponentes entre la niebla ¿Qué edad tendrán? ¿Qué poder hizo falta Para elevarlos del suelo? ¿Cuántas historias Navi de seres misteriosos Habrán inspirado estos gigantes? Música A ver qué hay aquí Un poco destruir esto No lo había visto Una estación de datos Ahí, ahí hay una Ahí Ahí hay otra Y ahí hay otro A ver, no te caigas En marcha, Tormenta Woohoo Woohoo Recolector de gas Bravo Te tengo en la mira Siguen bajando Aunque los destruya No los puedo destruir Siguen bajando O sea que si piden refuerzo Se acabó No puedo hacer nada Vale La primera cosa La primera cosa que tengo que hacer Está ahí Inutilizar la torre sísmica exterior Que será esta Espérate Espérate porque hay gas Eso entonces hay que destruirlo Aquí Se desactiva el gas La telemetría ¿Alguien puede verla? No se hagas No se han mató No se han mató No se han mató ¡Mierda! ¡Se me... ¿Alguien puede verla? ¡No he acabado contigo! ¡Detetivo! ¡Mierda! ¡Tengo un lanzacohetes aquí! ¡Mierda! 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 ¡Mier Vale, un antiaéreo La telemetría indica una avería mecánica. ¿Alguien puede verla? Vale, hay que desactivar esto para... Ahí, vale, primero Ahí Y luego aquí Hay más Pensaba que los había matado todos La telemetría indica una avería mecánica. ¿Alguien puede verla? Cierra la tubería del depósito de gas. Ya está Me dirijo en punto de encuentro Recibido, Sansón 1-4 en el aire Vale, con esto estará cerca del 90% Creo que he hecho mucho ruido. Bueno, al menos han dejado algo Modificador de guardabrazos. A ver 18% de vigor al Ikran y 10% de daño a animales 30 a 20% de bonificación de salud No Un peto. A ver No, no sirve. Es mejor el que tengo. Quédese fuera Preparativos para el asalto a la base de la resistencia Encontrado en el recorrector de gas bravo. Estamos listos para que la operación salga como la seda Contamos con el factor sorpresa y estamos teniendo todo el cuidado posible para que no se huelan nada Nuestros aviones de combate están armados con hidra 70 y listos para usarse Las tropas están preparadas para partir. Duermen en trajes aéreos como si se tratara de pijamas Asegurados que nuestros exploradores reciben los itinerarios de vuelo actualizados para evitar ser detectados Que sobrevuelven lugares de culto para los navis, que se crean que andamos despistados Mercer quiere que el infiltrado confirme el número de tropas enemigas Tan pronto como se nos autorice, convertimos la jungla en una feria con fuegos artificiales Los insurgentes no tendrán ni idea de lo que les caerá Lo que les estará cayendo encima Vale, pues esto ya lo vimos Cuando nos atacaron Otro retoño Y algo aquí Vale, voy a ir Voy a ir al retoño a ver Vine Volv a ir Felicidades Volv a ir Apropos Volv a ir IdeATA Vale, es un tótem No sé cuándo es tótem Me faltaba uno, ¿verdad? Vale Pinturas uno Tótems Ah, sí, uno me queda Pero no sé si me impedirá más A ver Empieza por aquí Hace ya ¿Quieres que me tire? Puede ser A ver si uno estoy... Ah, mira, ahí hay otro Es que me lo he saltado Vale, luego Por aquí Ahí hay otro Lo de la resina de árbol ya lo hice Apunto, mira No lo había hecho La tengo aquí También vale No, 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 no No sé si es por arriba o por abajo. ¡Aquí! Gracias por estos dones. Ese no me vale. Vale, y esto tampoco. La carne sí. Era tú. Ya se lo están comiendo. A ver, yo tenía que venir por aquí. Ah, mira, aquí hay otro. Ahí. Sí. 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 Tengo algo que puede venirte bien para tus diseños. Sí. Sí. 215 del año de salud es la misma igual que éstas son iguales las dos a la ley el retoño es trabajo estar en una cueva a i guau y ahí dentro ahí ya dónde está la cueva tiene que estar por aquí ahí está y dentro ahí están ahí de esta de salvia pero esa no me sirve y eso tampoco y eso tampoco y esto tampoco que bien ninguna zeta me sirve y una Vale Vale, un punto de habilidad obtenido ¿Para qué? Tengo tres puntos Para nada, ¿no? Yo solo venía por la seta, por si acaso No ¡Suscríbete! Vale, he explorado toda esta zona No hay nada que le... No le he puesto nombre a nada ¡Ya! 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 Me llaman Me han dicho que has estado por el bosque nublado, ¿verdad? Me preocupa alguien Un soldado de la RDA que me suele enviar información cada cierto tiempo Un tipo de lo más útil El caso es que estos últimos días Nada, ni una palabra No es nada propio de él Para nada ¿Averiguo cómo está? Me da miedo que se haya arriesgado demasiado Y si le han descubierto y no quiere pedir ayuda Pero sí, sí, por favor Te envío su ubicación ahora mismo ¿Y tú? Eres uno de los protegidos de alma, ¿no? Cuando veníamos de la base Nos topamos con unos lobos viperinos rabiosos Descastado Hay que hacer algo al respecto Otra vez se ha roto el filtro de aire ¿Quién está al mando aquí? Vale, ya vuelvo a tener un montón de misiones Vale, a ver, esta Resina de árbol carmesí Aquí Voy a entregarla Vale, a ver Entregamos la resina Esta ¿Qué más cosas tenía ya hechas? Aquí Lo del hueso Hueso denso Aquí No me lo marca como si estuviera hecho ¿Por qué? Aunque aquí sí Hueso denso Hueso denso Está bien Cálida suprema Cálida suprema Está bien Ya estamos otra vez con lo mismo No me va a contar Ese ya me pasó No me va a contar Vale, a ver ¿Qué más? Otra Creo que tenía otra más también Lo voy a tirar Vale, estaría bien Esa de fabricación Estaría bien tener el hijo Bueno, ya que estoy aquí Voy a activar Activo el refugio Parece que hay algo Y parece que hay algo también Buena captura ¡Ah! ¡Aduro! ¡Aduro! Hogar acogedor Quiere rama de árbol tornasolado, yo no tengo una Tengo una, la voy a dar, ya está No sé si me hacía falta para algo, pero bueno, si me hace falta para algo, iré a recoger otra Vale, no es esta campana Ahí está, ¿qué es esto? No, son palos, pensaba que estaba dentro de la roca No, está ahí ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Se mata No funciona No siempre funciona Creo que es por lo que dije antes Que... Si está aterrizado tiene que despegar Y todo eso No le da tiempo Y desaparecer Vale, a ver ¿Qué? ¿Qué era? Ah, quería haber visto algo Pero creo que no Creo que es la roca Así que eso no es nada Vale, voy a mirar Otra misión A ver Vale, probemos Voy a ir a la resistencia Que creo que hay un par de misiones ¿Dónde está el escondite de la resistencia? Bueno, espera, espera Está marrón Aquí hay cosa Vale, voy a ir a esto ¡En marrón! ¡En marrón! Tiene que haber algo ahí Ah, aquí está Esta torre Se atormenta ¡Qué buena captura Atormenta! Estación del gigante Del bosque Del bosque Y ahora a la torre La torre Aquí ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí sí! ¿Qué más? Vale, quedaba uno, ¿verdad? Así en allí. Cierra las tuberías del tanque de crudo. Dos tuberías. Vale, dispara el extractor de la torre de bombeo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tiene que haber algo. Otra estructura de la RDA tiene que estar por aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Buena captura. al momento la requería será mejor que cuelgue ya está le quiere un arco corto implacable de g y knack aquí está, es éste ahí está a volar a la más grande de lo que creía perforadora horizontal bravo y ok ¡Suscríbete! 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 Cueve de eso Promete Si lo llevo ¿Dónde se ha metido? Solo quedan estos que están aquí. A ver, sabotea el centro de control principal, desactiva la unidad refrigerante de la planta hidráulica e inutiliza la trituradora de roca de la planta principal. Uno está ahí, otro está aquí y otro está aquí. Creo que voy a ir primero a este. ¿Dónde se ha metido? ¿Está más lejos de lo que parecía? ¿O es que me estoy equivocando? No, ahí hay algo. Aquí tengo que hacer algo. Adentro. Habrá que destruir esto. ¡Alerta! ¡Hostiles detectados! Vale, a ver. No, sigue cerrado. Así que... Vale, sé que ahí dentro hay que abrir algo. Ahí está. ¿Hackear algo o romper algo? Vale, esta tubería sale de aquí. Ah. Ahí está. ¡Alerta! ¡Hostiles detectados! Vale. Una... Sabotea el centro de control. Este era el centro de control. Segunda. Ah, voy a ir allí primero. Perdón. ¡Vamos! ¡Oh! genial venga ya en serio no tengo el eso de que te resucita ¿por qué no? a todos los seguidores comprobar vuestros luces de seguridad a todos los enemigos ¡Suscríbete! 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 vale a ver de aquí me faltan un par de ellos está nada más y atención a todas las unidades posible instrucción en el perímetro de la base ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Estás ahí! ¿Cuánto está esto? ¡Y qué lejos! Si lo llego a saber, no subo. ¡Ah! ¡Ah! Laboratorio de la escalera de piedra. Ya están poniendo nombre. ¡Oh no! ¡No! ¡No! ya que es todo del máximo nivel y lo he matado de manera impecable ahí está por si acaso me hace falta a ver pero tiene que estar por aquí a ver a ver a ver a ver a ver a ver una misión por aquí busca indicios del confidente de Prilla vale hola Prilla no traigo buenas noticias el puesto parece vacío no hay nadie registraré el lugar en profundidad quizá no sea tan terrible como parece maltencedo ok 2 o como aparece Vale, ahora a buscar indicios A ver dónde está este Me ha pasado algo Aquí Ahí hay algo Combustible Pero es fácil de rastrear Yo creo que no ¿Es este? Esto explicaría su silencio Está muerto No O no, a lo mejor no es él Parece que la RDA salió corriendo ¿Se largaron después del ataque? La RDA se marchó del puesto En sus vehículos y dejó un rastro Me pregunto si Si ha sido un solo animal Ha causado muchos daños ¡Eh! Parece que un tanator ha atacado el puesto Está prácticamente destrozado Pero la RDA evacuó Así que no hay muchas víctimas ¿Qué? ¿Un solo tanator? Tiene que ser una buena pieza Para haberlos asustado a todos Puede que sea una hembra Espera Bueno, da igual ¿Alguna idea de dónde se han metido Los de la RDA? Se marcharon en los vehículos Seguiré el rastro de combustible Y te avisaré cuando los encuentre Vale Sigue el rastro de combustible Que parte de los vehículos de la RDA ¡Jejeje del rastre! ¡Jajaja! ¡Gracias! Esto está muy tranquilo Almacén Kilo Vale, hay alguien ahí dentro ¡Gracias! Está muy tranquilo ¿Cómo puedo moverte así? ¡Necesito refuerzos! ¡Afirmativo! ¡Recibido, gozado! Estaban esperando a alguien Vale, busca indicios del desertor de la RDA en el almacén Kilo. Ahí. El mando va a darme bien por el culo con esa cosa y con su perseguidor. ¿Cómo lo llaman? Cazador Delta. Engendro. Rodead esto de trampas. Poned cebos. Como si cantáis una nana me importa un bledo. Pero hacedlo, si no esta noche vamos de caza. Se ocultan las viejas instalaciones de Psyops. Un lugar horrible. Informad en dos horas. Tened listo el petate. La vi mirando el mapa. Las instalaciones de Psyops deben estar tres kilómetros al sureste. Debo averiguar qué le hicieron a esa cosa. Hablamos pronto. Tienes que contarme más de esos pulpos. Lo siento, Priya. No, no digas que lo sientes, por favor. El Thanator lo atrapó. No ha sobrevivido. Tenía que haber mandado antes a alguien, maldita sea. Sabía que algo no iba bien, pero no quise entrar en pánico por nada. Dejó un último mensaje para ti. ¿Habla de un... pulpo? Pulpo. Sí, él no sabía que los pulpos tienen tres corazones y que saben usar herramientas, rollos de biología. También habla de un centro de Psyops al suroeste de aquí. La RDA cree que el Thanator puede estar ahí. Claramente. El Thanator está moviéndose, así que no te quedes ahí mucho tiempo, ¿vale? Bastante. Hemos perdido hoy. Vale, completada. No, 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 no. No, 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 no. Vale, a ver. Acerca esto. Reúnete con Rinella en el túmulo funerario. Ha enterrado al avatar de Alma en la entrada este del escondite de la resistencia. Esto tiene que ver con la misión principal, pero no es la misión principal. Voy a hacer viajes rápido. Voy a hacer viajes rápido. ¿Cómo se llora la pérdida de una misma? No reconozco mi propio cuerpo. Me miro en las manos y es como si hubiera mudado de piel. No era real. No eras tú de verdad. ¿No? ¿No dicen que el cuerpo no se puede separar de la mente? Echaré de menos caminar libre. Tener que observar el mundo a través de un cristal, mi aísla. De Pandora, de vosotros, después de tantos años. El avatar era mi auténtico yo. Has llevado esa piel tanto tiempo que olvidaste tu verdadero ser. Eso no te convierte en nappy. ¿Te resultaba más fácil soportar la culpa? ¿Fingir que era real? Entiendo tu sufrimiento. Tú no entiendes nada. Todo este tiempo he creído que eras mi amiga. Mi mentora. Alguien que quería protegernos. Ahari sabía que nuestras familias nunca nos abandonarían. Y tú dejaste que lo creyéramos. Sé que nada de lo que diga arreglará las cosas, pero te prometo que... Tus promesas no valen nada. ¡Son pura palabrería! ¡Rinela! ¡Por favor! Ojalá hubiera visto los arcos con mis propios ojos antes de que la RDA los destruyese. ¿Quién se supone que es esta? Elige confrontar el pasado. Nuestra base y ahora los arcos. A saber cuál será su próximo objetivo. ¿Rinela? Pero si se ha ido. Se acaba de ir. ¿Y dónde está Alma? No sé. No lo entiendo. Vale. Elige confrontar el pasado o aceptar el pasado. A ver si te dice algo en la misión. Si te explica un poquito más. Decide cómo proceder en el túmulo funerario. El avatar de Alma no se ha dejado, aunque sus acciones no se olvidarán. ¿Aceptar o confrontar? Es que no sé qué diferencia hay. No lo sé. ¿Será perdonar a Alma? Si acepto el pasado. Voy a poner aceptar el pasado. La paz no es fácil de hallar, pero debemos intentarlo. El pasado está muerto. Solo hay una forma de avanzar. Ya. Los Cesua tendrán que resistir de momento. Tenemos poco de todo. Los Cesua estarán furiosos. Esta vez, Mercer la ha liado buena. Pena que no me diga quién es cada personaje. Vale. Esta misión está. Vale, vamos a probar esta. Busca miembros rebeldes de los Kametiri. Ayuda a Reisu a restablecer el puesto comercial y encuentra a Takari y habla con ella. ¿Esto me da a algún lugar donde ir? No me muestra ningún lugar donde ir. Vale, creo que no hay que ir a ningún sitio específico. Creo que habrá que acabar con la otra misión, ¿no? Pero ya que estoy aquí, habla con Jin Yao en el escondite de la resistencia. Vale, esto tiene que ver con el muro conmemorativo. Comercial. No era el arfo al madre. Pero eso no mitiga el agravio ni el dolor. Siento gran pesar por los Cesua. Comercial. Esto empieza a pare... Esto es lo que tengo. Señor... No, no, no. Porquería. No bajes la guardia ahí fuera. ¿Has vuelto? He terminado el espacio conmemorativo. Bueno, de momento. Todo admite mejoras. Anda. Estoy deseando verlo. Ven, llegas a tiempo para un pequeño evento conmemorativo. ¿Podrías decir algunas palabras? Vale, será aquí. Sí, será aquí. Para Jajir, nuevo musco. Hola, Jajir. Está oscureciendo y acabo de prepararme un té. Creo que este te gustaría. Tiene su toque de hierbas, pero es refrescante. No sé. Últimamente todo tiene un sabor más amargo y no hablo del té, sino de que ya no estás aquí para beberlo conmigo. Pero deberías ver esta nueva región, Jaj. Es aterradora a la par que hermosa. ¿Cuántos líquenes y musgos? Hay un líquen cuya estructura celular resulta bastante intrigante. Quizá sea por el bajo nivel de iluminación. Ahora el trabajo es lo único que me queda. Por alguna razón yo sigo aquí y tú no. Lo menos que te debo es que me cunda. De lo contrario estaría planteándome el porqué de todo y no tengo hipótesis para esa pregunta. En fin, voy a ir acabando. Hasta mañana, viejo amigo. No puedo. No puedo. Un lugar donde recordar a nuestros amigos y seres queridos caídos. Aunque ojalá no nos hiciera falta. Será como vuestra agua. Para no olvidar jamás sus sacrificios. Ni sus rostros. Eso es todo. Gracias. Jajir. Hago lo que puedo sin ti. Precioso. Espero que Dani lo haya oído. Espero que este espacio traiga consuelo. Creo que lo hará. Todos hemos recibido heridas físicas y psicológicas. Le dada el muro conmemorativo. El del rifle de asalto. 20% de daño a la RDA. Mejor. Me quedo con ese. Mejor. Mejor. Le dada. Mejor. 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 Hay un par de cosas todavía que hay que descubrir. Vale, esto del arco largo, no. No lo podía conseguir todavía. Las cometas. Las pinturas. Los puestos de recogida de datos. Los tótems. Mira, hay que hablar con Rinella. En el escondite de la resistencia. Venga, esta Rinella. Voy a marcarla. ¿Qué derecho tiene la RDA a venir aquí y hacer esto? Es como si el mundo entero se estuviese desmoronando. No, 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 no. Es increíble que hayas encontrado todos los tótems, Sarentu. ¿Sabes? Me hacen pensar en los humanos de aquí. Priam me habló un poco de la Tierra. No es lo que nos contaron en el TAP. Su hogar se muere. Cuando desaparezca, no quedará nada de su historia, salvo recuerdos, que también acabarán desvaneciéndose. Nosotros tenemos tradiciones. Aegua, las Tarsiu, estos tótems, toda esta tierra para reconectar con nuestros ancestros. Si la RDA convierte nuestro hogar en un erial, como hicieron con el suyo, nuestro pasado y nuestras historias morirán para siempre. No lo podemos permitir. Estamos juntos en esto, Rignela. No dejaremos que destruyan nuestro hogar. Vale, es completada la de los tótems y me ha dado algo. Antes de que la RDA los destruyese. Una talega Sarentu. Es modificador de faja. Queda un 10% de sigilo. A ver si logra lo del hueso denso. A ver. A ver si lo encuentro. Mira, justo es allí. Hueso denso. Se lo voy a entregar a ver si funciona. Solo tengo que hablar con ella y decirle algo ingenioso. Sí, sí se completa, aunque no lo decía, pero sí es que se completa. A ver, puedo soltar algunas cosas que no me sirvan. Cuando le cuente lo que has hecho. Un paseo por el bosque me hará sentir mejor. Contribuciones a la comunidad parte 3 está terminada. Habla con Sam Hill en la Sondonada. O Samil, no sé cómo se llama. Debería decirle a Sam Hill cuál ha sido mi contribución a la comunidad que ha metido. Ahora me dirá que traiga más cosas. ¿Este? ¿Este? Arco corto de superviviente. Ah, la receta y el arco en sí. El arco es mejor que el que tengo. Me lo quedo. Vale. Me extraña que no me pidan... A ver, ¿no me vas a pedir más? Se lo advertí cuando los árboles ardían... Caras que yefafamos tiempo sin Fer han vuelto a las hondonadas. Gracias por ayudar a los Kame Tire de nuestra familia... Vale, esto ya lo he escuchado. Pero aún hay quien no sabe del retorno de Anufi. A ver, ¿qué tengo por aquí? No tiene nada. Que vaya bien. Vale, ¿qué puedo intentar? Por ejemplo, esta diadema. Diadema acru. Cualquier concha, cualquier diente. Yo creo que al menos dientes tengo. Los experimentales que podrían ayudar en caso de unir fuerzas. Yo creo que aquí se osrei. A ver, ¿qué está buscando? Ya, la verdad. Yo creo que la ayuda está seweight¡. A ver, ¿qué se veía bien? Porque la ayuda se vira bien. De éxagon isolation frame, del hueso. no te está molesto conmigo no sé cómo le habrá aquí algún cesto un alijo esto de cambio no buena idea nada como una comida para alimentar una amistad los cantores culturales volvieron a salir a noche con los árboles con pandora su cumpliendo aquí está el alejo vale necesito bueno no me acuerdo cualquier diente y cualquier concha vale cualquier diente diente de tanador ya tengo los dientes de tanador este me sirve no 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 aquí tengo algún diente antiguo así que voy a quitar el diente de tanador me voy a quedar con uno de estos dientes del lobo viperino que son malos así no me importa gastarlo conchas creo que no tengo ninguna no sé me quedé con un montón de porquería fuera afuera se lo advertí cuando los árboles ardían ahora las rocas son polvo pandora no volverá a ser igual la gente del cielo va a arrasar pandora yo no los entiendo vale a no ser que alguien me venda tienes hambre mira esto me lo regalan pero no no quiero esto estaré aquí si me necesitas entonces se han vinculado a ver que tengo por aquí hoy nada no me interesa no no está mal este arco corto es mejor 120 de daño frente a 110 vale el arco pesado no y el arco largo también pero es que como no lo estoy usando vale el arco pesado me lo quedo el arco largo este es mejor y el arco corto ese que tu llama siga friando los besos y la infama de luchadores querrán justicia y aquí te lo voy a dar todas las porquerías que me sobran todo todo esto a diferencia de mí el sal en tu presencia la destrucción de los arcos de la celebración vale la debería dejar a ver dónde está ya que hay espacio libre no estaba aquí ¿no? no estaba aquí el lugar de fabricación ¿no? tengo más humos experimentales que podrían ayudar a subir mi fuerza no se prepara ¿has puesto antes las setas en remojo? no ¿es necesario? no 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 esto vale vale voy a dejar todo lo que sea de nivel alto a nivel exquisito mira se me ha olvidado dar esto en esto no lo que sea para comida no no hay sal que sal vamos Tengo un diente y faltaría una concha que no tengo. De los mejores están en el lago entrampado al noreste del bosque nublado. Lago entrampado. Lo de los nombres, que aparezcan los nombres aquí. Qué complicado, eh. Al noreste. Vale. Debería estar. El bosque nublado termina aquí. Todo esto es el noreste. Sería el norte, así que no creo que sea aquí. No creo que sea aquí. Podría ser aquí. Con los biomas es más fácil. Si no, seguiré el río, porque a lo mejor es este. O aquí, pero te vas a ver. ¿Emprendemos el vuelo? No. 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 el tiempo. Las estaciones pasan y nuestros errores allanan el camino para el cambio. Ya me dio otra pista. Dice, aparece más habitualmente en la parte superior de los hongos apiñados. ¿Dónde estos hongos? Pues a lo mejor buscando un lago con estos hongos. ¿Y los hongos? Aparecen en el bioma de la ciénaga vajía. Pues a lo mejor eso me ayuda. Es esta parte. La ciénaga es aquí. Puede que el lago esté aquí. ¡Adiós! 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 ¡Qué buena captura, Tormenta! Mira, aquí están. Se supone que son estos hongos. A ver si hay suerte. Un árbol faldero. Mira, ahí. ¿Qué dice la parte superior? La parte superior de los hongos apiñados. O sea, es ahí. Solo hace falta encontrar ese lago. Ahí está. Es este lago. Mira, lago entrampado. Es este. Estamos en el sitio correcto. Solo hace falta ir a buscar los hongos. Y en uno de estos tiene que estar. ¡Adiós! 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 ¡Alto! mira, ahí, ahí parece que hay una falta que sea la calidad buena no, esto no me sirve tampoco tampoco no, en ninguno de estos me sirve o bueno, me dice hay que ser suprema el diente da igual pero tiene que ser supremo la concha así que ir buscando no, no, no ¡Ah! No hay ninguno, ¿eh? Se supone que los mejores están aquí Tampoco De los mejores nada, los peores Voy a ir aquí, por esta parte ¡Ah! ¡Ah! Tampoco ¡Ah! 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 No, ni uno Este sí, mira, este me vale ¡Ah! 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 Me voy Me voy Me voy con el sitio, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Vale Este es perfecto Y esto sirve Material de fabricación para la cabeza Creo que me voy a quedar con este A ver si encuentro otro No No Bueno, primero voy a mirar A ver A ver, 215 215 Sí, ve Gema de barro Concha de gema de barro Concha de... Sí, vale Me voy a quedar porque quiero una de estas diademas Vibra de nenufar nublado Esto sirve para... Material de fabricación de armas A alguna de las armas que quiero hacerme... Marco pesado De... De 222 Raíz, cunco y cuerno No Si esto es fibra No me hace falta No 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 Gracias Nada ... ... Gracias por ver el video. 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 Este me vale. Ah... Vale, con eso... Ya puedo crear... La diadema. Estoy en un combate, se supone. ¿Dónde está? Aquí. Y adema de acru. Algún día me gustaría hacer una pieza con seda, aranaje. Ese no. Este... La exquisita me la quedo. Ahora... O no. No. Es aquí, ¿no? No. 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 Esto es lo que pasa cuando vas rápido, cuando quieres hacer las cosas rápidas, pasa esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! Lo que pasa es que ahora no tengo diente, creo. Creo que ya no tengo ningún diente. ¡Suscríbete al canal! Hay un bicho por aquí que tenga diente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, probaré otra. O ya voy a... Ya voy a la misión principal. Presión en aumento. Prilla necesitaba mi ayuda con la actividad sísmica producto de la detonación de los arcos. Busca a Prilla en el bosque nublado. Está en la zona de prospecciones en la incisión. Está aquí. Parque necesitado todavía. Ya. En marcha, tormenta. Estará de rechupete. Vale, a ver si de paso encuentro algún bicho por aquí con dientes. Vale. Habla con Prilla. Menos mal que estás aquí. Anka ha despistado al equipo de seguridad, pero volverán en cualquier momento. Hay que darse prisa. Tengo que saber lo que la RDA... ¿Sabe? ¿Estás bien? Te veo pálida. Que si estoy bien, estoy en la selva en una base de la RDA hiperventilando. ¿Cómo eres tú capaz? Mi sitio está aquí fuera. ¿Qué necesitas? Si accedo al sistema, puedo escanearlo y mirar en los informes de la RDA. Cada vez se te da mejor lo de hackear, ¿no? Con el SID se encuentran terminales vulnerables. Necesito datos de personal de un determinado nivel, ¿vale? Vale, a ver. Busca información sobre el personal en el campamento de la RDA. ¿En este campamento? Sí. Sí, es este. Pría, te he enviado parte del listado del personal. ¿Te sirve? Sí. Necesito identificar a alguien con autorización para usar los escáneres. Busca datos biométricos, credenciales... Hololos. ¡Eras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pría, creo que tengo esos datos biométricos. Perfecto. Ahora a buscar a alguien con el permiso adecuado. Vale, ahora hay que hacer algo ahí arriba. Mismo. No, 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 no. Creo que he encontrado las credenciales de un científico. ¿Te las paso? Bingo. Ahora puedo crear un perfil de acceso. ¿Quién es Bingo? ¿Cómo? No, es un decir. Luego te lo explico. Vuelve aquí, anda. Vale, habla con Prilla que está allí. Vale, la RDA está perforando en un montón de lugares nuevos. El plan de Mercer es genial, aunque letal, eso sí. Estoy haciendo un análisis de toxicidad del crudo y mapeando los daños sísmicos. Tardaré un poco. No te preocupes. Tus amigos se están vigilando. Y se lo agradezco mucho. Acabaré con esos equipos. Estupendo. Yo veré qué más encuentro en la base de datos. Y lo siento, ojalá no hubiésemos venido aquí jamás. Los humanos, digo. Eso ya no tiene remedio. Pero ahora podemos hacer algo bueno. Si me entero de algo, te llamo. Cuídate mucho. Encuentra la zona de limpieza de los pinos mecedores, cerca de las centinelas de piedra. No sé si pasarme antes por ahí. Solo era por activarlo, nada más. Y ahora sí. Voy a ir aquí. Viaje rápido. Sí. Viaje rápido. Sí. En marcha, Tormenta. ¿Está bueno, Tormenta? Vale, dentro del área de búsqueda. Pría, me estoy acercando a la fisura que tenéis al norte. ¿Qué quieres que haga? Bien, hay un equipo de limpieza de la RDA que no monten la perforadora allí. Lo haré. Genial. Los informes de seguridad confirman la presencia de una Thanator con su cría protegiendo su territorio. Tanto la cría como ella son muy peligrosas, pero intentaré salvarlas. Vale, hay una seta de salvia. No me acuerdo muy bien para qué la quería. Si era para construir algo. No, era para hacer... Esto. Si no recuerdo mal era para hacer esto, ¿eh? Pero tiene que ser suprema. No me vale la que está ahí. Porque esta es normal, ¿verdad? Sí, no me vale, vale. Pues hay que... Tengo que cargar a esta gente. Espero que haya dole... Recuerda un poco más. ¿Qué pasa? Solo me queda ese He acabado con el equipo de la RDA Pero mataron a un Thanator Me repatea la avaricia Y que no valoren nada la vida en Pandora Lo sé Me aseguraré de que no vuelvan a utilizar este equipo Vale Equipo de sabotaje Inutiliza la plataforma de extracción Delta Al ser una seta de salvia Podría haber más Sí, hay más pero Todas son normalitas Me sirven ¡Suscríbete al canal! Vale, hay que darle Y antes de que se cierre Hay que destruirlo, ¿no? Ah, no No hace falta Pría, he acabado aquí ¿Cómo van las pruebas? El nivel de toxicidad es tan malo como esperaba Pero sigo esperando las imágenes del subsuelo La carga llegaba a mayor profundidad que este depósito Hay algo que me huele fatal Avísame con lo que averigües Espero que aún te quede cuerda Hay movimiento en una fisura del bosque de King Ya, ¿cómo se quedó este? Que han desplegado sondas cartográficas Para buscar algo en el subsuelo La tecnología es de primer nivel Pero contamina que no veas La sin utilizaré Bien, pero antes envíame los datos que han encontrado La RDA trama algo Y necesito tanta información como pueda Para saber qué es Vale, ve a la zona de sondeo Charlie Las coordenadas de Pría conducen a un punto en los lagos Telaraña Busca el lago El Marañado y ve hacia el oeste Vale, pero antes estaría bien conseguir la seta Oh, ya no hay más Vale, junto a los lagos Telaraña Los lagos tenía marcado Pero ya no me acuerdo El lago El Marañado Pero esto no es aquí Ah, lagos Telaraña Aquí Y el lago El Marañado Es aquí Vale Ahí es donde me marca Vale ¡No, no, no! No creo que tenga nada que ver esto, ¿verdad?, con la misión. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto no tenía nada que ver con la misión. Pero eso sí. ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no! No, no! ¿Qué te parece? Vale, hackea cuatro sondas cartográficas para interrumpir la transmisión de datos sobre los mejores recursos de la RDA. Vale, pero antes lo de siempre. ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no! 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 Vale, ha aterrizado solo uno, yo creo que si no lo hubiera destruido, ha bajado más de uno. Ah, no, bajaron dos, ya decía yo, eh, había, qué raro que hubiera bajado solo uno, me había extrañado, eh. ¿Qué te pasa? Vienes mi... ¡Fuego a cerro! ¡Fuego a cerro! Vale, dos. ¡Fuego a cerro! ¡Fuego a cerro! ¡Ahí abajo! ¡Fuego a cerro! 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 Puesto de avanzada delta del valle de las nubes de piedra en las llanuras altas. Valle de las nubes de piedra. ¡Aquí, aquí! Acabo de averiguar algo, Tremebundo. ¡Fuego a cerro! 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 Vale. Acaba con los puestos de avanzada delta del valle de las nubes de piedra. Combustible, energía... Sin ellos no hay base. 11 bitones de combustible y 3 generadores. ¡Vamos allá! ¿Dónde te doy? Está muy lejos. Newите... ¡Suscríbete! 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 Ah, nada, me he metido en medio. 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 Vale, creo que eso... Ah, no, hay que destruir. Vale, yo creía que había que hackear algo, pero no, no, todo es destruir. Ah, no, hay que destruir. Vale, es que me falta Un vidrio de combustible y un generador Que tienen que estar por allí Ahí hay una Ria, he despejado el lugar ¿Dónde te metes? Estoy recogiendo las últimas muestras Llamaré a Anka y... Vale, eso no me mola ¿Es de los nuestros? Eh, no Era una patrulla de la RDA sobrevolándonos No pasa nada, es imposible que nos vean Vale, está dando la vuelta ¡Ponte a cubierto! ¡Nos han visto! ¡Corre! ¿Pria? ¡Responde! ¡Pria! Capilla se dirigía A una zona de fisuras en el confín de Eigua Gracias por estos dones Vale, esto es para recoger El diente Que me hacía falta A ver, ¿dónde se ha ido? Aquí ¿Estás ahí? ¿Pria? ¿Estáis bien? Estaba... ...preocupado Estamos bien A ver, nos hemos escondido en una cueva Y esos memos no nos han encontrado todavía Aunque no tardarán en hacerlo ¿Qué has lucido al meternos aquí, Pria? Aguantad ahí Yo los distraigo Vale, son esos dos helicópteros que están arriba No Son todos estos que están aquí Derrota a la patrulla de la RDA Antes de que encuentren a Prilla No No ¡Bras! No 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 ¡Suscríbete! ¿Ya? No, faltan más. No veo que haya más. No sé si eso es una patrulla o un animal. No sé si eso es una patrulla o un animal. ¡Zona asegurada! No hay RDA. ¡Qué alegría escuchar tu voz! ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a salir de la cueva. Vale, en esta cueva hay Z de salvia. ¿Me valdrán? Vale, no sube. Voy a ver cómo llego hasta ahí. Hay que dar toda la vuelta. Habrá Comprilla. Después. Vale, la Z de salvia que estaba buscando era para aquella. Tampoco me acuerdo. No sé si era para una misión. Sí, era para esta. Era para esta entonces. ¿Cómo llego a esta parte? ¿Por debajo? Sí, sí. Venga, dígame que puedes subir. No, no puedes subir. Agacho por ahí. Ah, aquí. A ver. ¿Por qué me dice mejor calidad noche y no me dice qué calidad tiene? ¿Por qué me dice mejor calidad noche y no me dice qué calidad tiene? No, no. No, no. No, no. no dice nada que raro como si no lo tuviera ay, este juego hace cosas raras pero está ahí vale, es como si no hubiera hecho nada no no existe vale, pues no existe esa tampoco esa tampoco no existe no está no sé no sé que esté por aquí pero no, no qué desastre una cueva que encuentro que está llena de setas y está rota a ver, ¿dónde está Prilla? ahí ¿sabes que en la Tierra las rocas no flotan? cada vez que lo veo mi cerebro terrestre flipa no llegaré a acostumbrarme yo tampoco me acostumbro a Pandora ¿qué da tanto por descubrir? por eso es tan importante protegerla lo bueno es que si hablamos de contaminación todo es salvable lo cual demuestra en parte la genialidad de tu mundo como diría mi antiguo profe los ecologistas en la Tierra no ganan para disgustos eso es muy triste pues sí Pandora es tan bonita y está tan llena de vida que me aterra haré lo que sea para protegerla a falta de hacer las simulaciones diría que el plan de Mercer se lo cargaría todo los líderes de los clanes se van a reunir en la base para ver cómo le paramos los pies espero que podamos hacerlo vuelve pronto a la base te necesitamos gracias